Estamos en este momento en plena campaña, recorriendo los barrios, charlando con los vecinos, escuchando sus problemas. Bueno, como experiencia linda, uno ya acostumbrado a la vida pública, privada, por el trabajo que hicimos toda la vida desde el punto de vista inmobiliario, siempre nos dio esta ida y vuelta con la gente. Ahora, bueno, nos arrimamos más como para escuchar problemas. ¿Cuáles son las problemáticas más comunes que suele escuchar cuando ustedes se acercan a los barrios? Y más que nada servicios, agua, asfalto, seguridad, por sobre todas las cosas, salud. Son los ejes, digamos, prioritarios en la mayoría de la gente. Bueno, y la idea es atender precisamente estos cuestionamientos de la gente como para que tengan mejor calidad de vida. ¿Tiene algún punto en particular, algo que nos pueda comentar, un poco de cómo sería poder solucionar alguno de esos problemas? Bueno, en caso de ganar, que, bueno, esperemos que sea así. Llevar los servicios a todos los barrios es una tarea que demanda mucho tiempo, muchos años, hay que completar mucho lo hecho hasta ahora, pero, bueno, creemos que básicamente con el aporte del Estado fuertemente y Máxima, si Mauricio es presidente, vamos a poder tener la facilidad de poder contar con mucho apoyo desde la Nación para poder llevar precisamente todas estas soluciones a los vecinos a los distintos barrios de Merlo. La gente, viste, cree que estamos para solucionar los problemas de Merlo Centro y la verdad que nos preocupa tanto Merlo Centro como Mariano Costa, Loma Grande, San Moré, Ferrari, Villa Amelia. Digamos, conocemos un poquito, con el correr del tiempo, digamos, cada barrio de la ciudad. ¿Y cómo se ven dentro de la campaña, no? ¿Cómo? ¿Cómo se ven cara a las campañas, cara a lo que es Las PASO? Bueno, nosotros, digamos, por la forma de presentarnos, nos vamos a presentar a Las PASO, pero, bueno, vamos como lista única, o sea que de Las PASO vamos directo a La General. Y nos estamos viendo más que bien, los números crecen día a día. Y la campaña, bueno, que no la empezamos hace mucho, la empezamos hace muy poquitito, realmente, por las encuestas y los números y por la repercusión de la gente nos está dando más que bien. Yo creo que vamos a hacer este año, desde el PRO en Merlo, una excelente elección.